hola yo soy lefty y if you don't know me les doy la bienvenida a un nuevo vlog de fin de semana hoy es sábado hoy vamos a tener nuevamente un mini road trip porque vamos a ir a querétaro pero realmente queremos ir a comer a un lugar que se llama cervecería hércules entonces vamos a dar un mini road trip a querétaro y pues vamos a pasearnos por ahí muy rápido nada más este día hoy mismo no regresamos y volvemos a la normalidad y bueno aunque es un blog de fin de semana estuvimos haciendo poquitas cositas durante estos días entonces les voy a enseñar algunos clips de días pasados así que vean lo que hicimos en estos días y ahorita volvemos volviendo ya al presente les enseño mi médico que probablemente ya vieron súper rosita súper tranqui y me voy a poner en el espejo grande pero está súper nublado o sea yo sé que se ve solido pero está súper nublado así que no sabe nada y pues aquí rápido les enseño que traigo esta blusa gris que me han visto miles de veces con mi pantalón guindo que también me han visto miles de veces y ya de zapatos traigo mis vans porque a donde vamos a ir es un jardín entonces yo no voy a andar lidiando en sandales pero bueno ya me han visto estas prendas muchas veces antes y si es la primera vez que me estás viendo suscríbete para que las veas después pero bueno ahora sí ya vámonos porque luego se nos hace tarde ya llegamos después de varias horas que fueron como dos horas porque había un chorro de tráfico por un accidente pero ya por fin llegamos ahorita les enseño antes de necesitar el baño porque tomamos café y necesitar el baño este pero ahorita este lugar ya me alejé poquito para quitarme el cubrebocas ya llegamos más o menos pueden ver el lugar aquí habíamos venido hace dos años de hecho se los había grabado en un blog hace mucho tiempo y está padre porque está todo industrial muy maquila muy de fábrica pero muy cool les voy a estar enseñando como quiera varias partes que tienen y obviamente la comida y lo que vamos a tomar está súper lleno pero se me ha gustado el baño y lo que vamos a tomar Ya alcanzamos una mesa bien a gusto, en la orilla y ya para allá está todo lo demás. Les vamos a pedir estar aquí muy a gusto. Escurrido, ¿no? Sabe esta como a pizza, es que es de tomate con curry, entonces es muy buena. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!